¿Debería de cobrar más por ir a limpiar los días festivos? Guys, 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 que si están perdiendo dinero a lo bárbaro ustedes, por favor. Señores, no es su culpa, a mí también me pasó. Cuando comencé a limpiar casas, desde luego que no sabía que se podía cobrar más dinero por limpiar los días festivos. Entonces, ahora que vienen los días festivos, deberías de tomar o empezar a organizar tu negocio para que tus clientes aprendan que esta es la manera en la que opera tu negocio. Mira, yo no digo que lo debes de hacer ni que no lo debes de hacer, porque aquí todos somos adultos, guys. Cada quien hace lo que le pega su gana con su negocio. Yo solo les voy a decir en mi experiencia cómo me pasó a mí. Y yo, como muchos de ustedes, muy seguramente vivía en una situación muy precaria. No tenía dinero, es la neta, ¿no? No había lana para pagar nada. Apenas si me alcanzaba para sacar los biles, para pagar la escuela, los niños, la renta y... Ni para un pago de carros siquiera sobraba nada, ¿no? Entonces, en el afán de querer ganar dinero, pues iba el día que fuera. Ay, hasta el domingo. Es más, mira, los primeros servicios, ya lo he dicho muchas veces antes, yo empecé a trabajar para strippers. Y pues, ¿tú qué crees? Las strippers duermen durante el día. Así que me llamaban para que fuera yo en la tarde, ya bien tarde. Querían que yo empezara a hacer servicios a las 3, 4 de la tarde. Y algunas personas, algunas de estas muchachas, hasta las 7, 8 de la noche me pedían que fuera a limpiar su casa. Mira, las primeras veces yo tuve que ir porque no tenía dinero. Bueno, así que iba a las... Imagínate entrar a trabajar a las 8 de la noche. Terminábamos a las 10, 11 según la casa, ¿no? Bueno, pues para no hacer el cuento tan largo, me llené de clientes. Suficientes para dos personas, ¿no? Y empezamos a ir a trabajar también fines de semana y días festivos, sin importar. No nos queríamos ganar dinero nada más para pagar cuentas, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Que en algún momento, pues hubo invitaciones de la familia o de la iglesia, que vénganse mañana, que es, que es este, no sé, que cualquier divín de semana de esos largos, ¿no? Labor Day, vamos a decir. Y entonces, pues, dije, pues vamos con ellos, o sea, para divertirnos un rato, ¿no? Entonces empecé a llamar a los clientes para reagendarles el día. O sea, que no puedo ir mañana el lunes. Vamos a ir el martes, el miércoles. Y los clientes me dijeron, no, Fernando, no seas gacho, no dejes de venir mañana. Si quieres, porque es día festivo y yo sé, pues te pago extra. De ellos salió pagarme extra por ir a trabajar esos días festivos. Y entonces, entonces nació esa idea en mi cabeza. Que me dijo, Fernando, ¿por qué no les cobras extra para venir a trabajar los días festivos? Y entonces, a principio de mes, los días, por lo regular, los días entre el primero y el cinco, pues checaba en mi calendario a ver qué días festivos había. Y les avisaba a los clientes de una vez que íbamos a reagendar sus citas por ser día festivo. A no ser que pagaran extra por ser el día festivo. ¿Cuánto extra? O sea, ¿cuánto te pagan a ti o cuánto te pagaban si alguna vez fuiste desempleado en una empresa por trabajar un día festivo? ¡El doble! ¿No? Pues eso era la... Ay, yo nomás voy a tirar hasta la cámara por la emoción. El doble era lo que cobrábamos. ¿Y qué crees? No todos lo aceptaban, desde luego. Pero muchos decían que sí. Entonces, como lo hacíamos desde el principio de mes, a veces cuando los días festivos eran a principios de mes, antes, pues ya sabías cuándo, ¿no? Bueno, si no sabes cuándo, checate tu calendario. Para que sepas cuáles son los días festivos obligatorios que las personas deben de descansar. Digamos, los empleados se les tiene que dar descanso. Pero básicamente, los días que el banco está cerrado entre semana, es un día casi obligatorio festivo, guys. ¿Ok? Te la puedes agarrar de ahí y cobrarle al cliente. Entonces, pues eso es lo que hacíamos. Ya desde el principio de mes, señor, el día 5, el día 8, el día quién sabe qué, no vamos a ir. A no ser que usted pague el doble. Y si la gente decía, sí, está bien, pues voy a tener que pagarlo porque tenemos un party ese día. Porque vienen de visitas, especialmente, guys, el día de Thanksgiving, ¿ok? Nosotros ya cobramos el doble desde un día antes de Thanksgiving. Sí, ya sé, el Thanksgiving es el jueves. Pero nosotros decíamos, vamos a tomar el miércoles, jueves y viernes de descanso. A no ser que tú agendes tu cita desde principio de mes, que va a costar el doble. Vamos a enviar a una persona a trabajar o voy a ir a trabajar, ¿no? Y las personas, algunos decían, pues es que este Thanksgiving, o sea, ching, qué mala suerte que me limpien la casa el jueves, ¿no? O qué mala suerte que, que, pues, que verdad ya se empezó a poner las pilas y ya empezó a ver cómo le hace para sacarnos más dinero. Pero, guys, nuestros clientes se van a gastar su dinero en otra parte. Algunos de ustedes están pensando, y perdónenme si les ofende mi comentario, pero ¿saben qué? Si ustedes están pensando en que pobrecitos de los clientes, ¿cómo les voy a cobrar más? ¿Qué jodido está ese pensamiento? Por eso, la verdad, ninguna otra compañía le importa si el cliente se gasta el dinero contigo. A ellos no les importa. O sea, ellos no quieren dejar que el cliente se gaste el dinero contigo. Por eso es que te hacen tantas ofertas y tanta publicidad. Por ejemplo, Walmart, ¿no? Porque el cliente va y se gasta el dinero en Walmart. ¿Tú crees que Walmart te quiere dejar el dinero del cliente para ti? ¡No! Así que quítate ese pensamiento ridículo de la cabeza y deja que los clientes gasten dinero en tu empresa. Porque quieres crecer, pero con ese pensamiento así no se puede. Señores, ya nos vamos. Nos vemos en el siguiente video. Espero que el video les haya gustado. Y bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios aquí abajo a ver qué piensan, por favor. Y suscríbanse. Crítenle ahí a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Cada vez que subamos un video sígueme en las redes sociales. Me encuentras como Academia de Limpieza en Facebook, TikTok e Instagram. Y por favor no dejes de visitar mi página Academia de Limpieza.com Voy a hacer la de locutor. Chau. 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 Chau.